¡Bateadores de manera consecutiva! Bueno, ahí está el cañonazo del buque insignia del equipo de los tígeres. Va contra la pared, una línea en la cara le dio Bonifacio. 3 y 2, salió Bonifacio, el batazo entre tercera y short, señores, las muñecas de Germín. La pulso entre tercera y short. ¡Hit! El lanzamiento, batazo lento, le marchó, va a pasar y fuerza la jugada por la vía 6-4, el tercero de la entrada. Germín, señores, tener en cuenta ese bateador designado en la liga americana. Bueno, el batazo estaba colocado en un out de posición. Bueno, ahí está el terremoto entre tercera y short. ¡Hit! Esperar un picheo que le agrade, no los que al pitcher le gusta. El lanzamiento, batazo profundo por el left field, profundo, profundo, no ha caído, no ha caído, no ha caído. Matrillé, llegó Mejía, cayó, está cayendo ahora. Cuadrangular de línea entre el leg center. Bueno, ahí está la línea corta de Hit. ¡Hit! La verdad es que ha sido un jugador entregado. Bueno, se metió en el ball bound, en la raya de la tercera base, llegando hasta la segunda base, Paulino. Y cierra tercera, doble. Enlaza abierto, batazo entre el leg center. Está llegando, llegó el jardinero izquierdo. Enlaza abierto, batazo lento, marchó el primer avance, pasó, no, muy cerca el disparo ahí, muy rápido. Bueno, batazo de fly, señores, ya la midió la estampa del fieldeo gigante, no te vayas, tiene sencillo impulsador a la banda izquierda. En la primera entrada, enlaza abierto, batazo de fly profundo, profundo allá al left field, profundo, señores, un swing completo. Enlaza abierto, se fue, mejía, cuadrangular por el led de Jeremy Mercedes, está haciendo lo que él quiere en el home plate. Enlaza abierto, línea de callonazo al jardín de la izquierda, bueno, señores. Bueno, batazo, rice center field, ahí está cortado, vamos a ver el disparo de Franco, llegó. No hay duda de que los toros se llevaron la mejor parte. Bueno, batazo por el shot, se enredó con ella, primera, seis, todo el mundo. El lanzamiento, batazo de fly corto a toda máquina, siria a toda máquina y nadie se mueve, está detrás de mí, prácticamente del torpedero. El batazo por primera, al short to now, a primera, el más difícil doble play, señores. El lanzamiento, la línea bien colocadita, de callonazo al jardín de la derecha, bien colocadita. Va a aprovechar el bateador. Bueno, batazo peligroso hacia la línea del right field, señores. La bola Fairball, allá a la esquina. El disparo, la opción de la quinta entrada, el lanzamiento, batazo de fly profundo. Le dio la espalda ya, señores. No ha caído, Matrillé, no ha caído, no ha caído. Bueno, el rodillo está sacando un terremoto al right field. La vio cruzar el intermedista. Y eso son cosas que siempre uno recuerda gratamente. La línea de callonazo por encima del antesalista. Bueno, batazo de fly profundo, señores, profundo. A toda máquina ya, a toda máquina, señores. Se la sacó para la calle el listi. Bueno, la línea tendida por el left field, señores, para la calle. Se fue Sergio Alcántara también. Bueno, cuando hablabas del escogido, tú tienes que pensar en el triunfo urinar en aquella época. Bueno, pero lo están azotando ahora. De poner a los gigantes en la pizarra otra vez, por lo menos más cerca, como Ronald. Bueno, batazo de callonazo al jardín central. El lanzamiento, batazo colocado entre primeras. Va a pasar, pasó y por la vía 31, la victoria del equipo de los Tigres del Liceí. ¡Suscríbete al canal!